¿De qué me importa un carro o dos? ¿De qué me importa un T2 o T3, si es la primera vez? Yo nací igual al mundo y en un suspiro profundo, lloré para poder un día rir y al tu lado surgir Y dices, eres igual a mí Y ahora pienso, ¿quem serás? Si capaz, es el mismo tu ser, para entender que la vida pasa, pero disfarce Que naciste igual al mundo y en un suspiro profundo, lloré para poder un día rir y al Que nací igual al lado surgir Y dices, soy igual a ti Nos nací igual al mundo y en un suspiro profundo, lloré para poder un día rir y tener coraje en seguir Y dices, tenemos el mismo fin Yo nací igual al mundo y en un suspiro profundo, lloré para poder un día rir y en un futuro Para poder, un día, rir, tener coraje y seguir, y decir, hasta que, en fin, nunca soube quién, tal vez un horizonte, la estrella más escondida, la vida de una fuente, pero tiene que ser de la lucha, con garras en el mirar, de las cores que también lloran, por saber lo que es amar. Pero no sé, si el amor fue hecho a presa, como algo que ocurre, sin saber bien por qué, tal vez, sea obra de un acaso, o tal vez, sea no feo, que se siente el saber. de que serve imaginar, algo tão bom de sentir, por veces, por veces, ao nosso lado, mas tem manos resistir. Todo está nas mãos de alguien, a quem damos varios sentidos, pero siempre seríamos, siempre nosotros, del amor, los sus motivos. pero no sé, pero no sé, si el amor fue hecho a presa, como algo que ocurre, sin saber bien por qué, tal vez, sea obra de un acaso, o tal vez, sea no feo, que se siente el saber. no sé, no sé, no sé, si el amor fue hecho a presa, como algo que ocurre, tal vez, se siente el saber. Tal vez, se siente el saber. sea obra de un acaso, o tal vez, sea no feo, que se siente el saber. No sé. No sé. No sé. Muito obrigado.